Ya estamos en el encuentro acá de Eduardo Fernández, bienvenido, Inventores, a propósito del mismo tema, director de la Escuela Argentina de Inventores. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación. El tipo es inventor, así que esto que acaba de pasar, a mí yo estoy sorprendido, yo estoy emocionado, digo, qué cabeza la de estos chicos, pero a vos entiendo que por ser también inventor, no te sorprende tanto, ¿o sí? Bueno, la verdad que sí, porque es algo que mucha gente ha pensado antes, llevarlo a la práctica es un mérito extra, la verdad que lo felicito, le deseamos lo mejor. Hay que ver cómo termina, porque no dijeron muy bien los que están en la patente, hacen bien, todavía mantienen reserva, y es un proceso muy largo, se llama gestión de la innovación. Una cosa es una idea, una cosa es un prototipo, otra cosa es una patente, y una cosa muy distinta es el producto de mercado. Eso puede llevar años, mucha inversión, y ojalá que estén bien encaminados. Realmente es algo muy interesante con mucho potencial. ¿Qué significa? Vos te definís, y lo sos de hecho, un inventor. Inventor profesional. Profesional. ¿Qué significa ser inventor profesional? Bueno, te arrojo mucho la pregunta. Mirá, ahí, desde el punto de vista legal, un inventor es alguien que resuelve un problema técnico, y lo registra en la oficina de patentes, donde lo titulan. El título de la ley es un título de patente, se llama así, título de patente. Está legalmente, uno si tiene un título de patente, estás como inventor. Ahora, de ahí a llevar eso a la práctica, y que se venda, es una distancia muy grande. En la Argentina hay cerca de unos 4.000 inventores activos, la mayoría amateurs, gente que tiene idea, patentes, deseos, y se quedan atrapados ahí por falta de financiamiento. Y somos solo 30 inventores profesionales que nos pagan para inventar. ¿30 inventores profesionales? Sí, o sea que vivimos de esto, nos invitan a inventar, tenemos inventos propios, exportamos. Y eso parece un número pequeño, pero es el mayor en todo el hemisferio sur. Es algo raro en la Argentina, tanto talento. ¿Por país, digamos? ¿En un mismo país? En todo el hemisferio sur, de Ecuador para abajo, no hay ningún otro país que tenga un índice de tantos inventores profesionales. Y históricos, por ejemplo, desde Viro, o la invención del sistema actiloscópico, muchas cosas. ¿Esto da cuenta de que esta idea, este mito que hay en torno a que los argentinos somos realmente muy creativos, y que hemos inventado un montón de cosas y demás, bueno, tiene su asidero? Evidentemente este número marca esto. Sí, por ahí una lectura bastante equívoca, porque desde el punto de vista de la creatividad y la invención somos realmente extraordinarios. Estamos entre los 30 primeros a nivel mundial, es mucho eso, sobre casi 200 países. Pero otra lectura que no es tan buena, que es el índice de innovación. ¿Cuánto de eso llega al mercado? Estamos en el puesto cerca de 70. Hay un problema entonces entre el talento de la gente, la tradición cultural, el potencial fenomenal, y después el entorno socioeconómico, no es muy bueno. Bueno, esto es lo que nos pasa, en definitiva como país, porque evidentemente tenemos esa materia prima, eso no sería mito, eso es una realidad, pero eso hay que potenciarlo con una estructura, digamos, con una política. Sí, una cultura más grande. Tenés razón, Diego, porque la realidad se da en cualquier ámbito, el deporte, la ciencia. Totalmente. En todo ámbito vemos un tremendo potencial nativo y un escaso ecosocial, ¿no? Hay que apuntar más al eco. Sí, pero yo digo más que cultura, digo, bueno, una política de Estado para dar esto, para dar estructura, para dar... Eso es parte de la cultura. En Canadá hay un centro de innovación que dice, asegurando el trabajo a nuestras próximas generaciones, es apoyar a los inventores. Es un valor cultural, es. Totalmente. En Finlandia también, dice, somos 5 millones de inventores, son 5 millones de habitantes. Es cultural. Está quizás instalada la idea de que un invento... Ah, se me ocurrió algo y, en realidad, hay mucho laburo, mucho estudio atrás. Una idea tiene cualquiera. Transformar la idea en algo patentable, verificar que no estamos reinventando la pólvora o la rueda, conseguir inversores, es un proceso muy largo. Implicas una maratón, mucho esfuerzo, mucha dedicación, trabajar en equipo, buscar inversores. Una idea sola es un problema. Lo que sigue es decirme cómo. Y el decirme cómo es el desafío. Claro, decirme cómo. Y eso vos lo resolvés. Sí, claro. Yo hago una práctica cotidiana de eso. Y eso lo haces a través de un método. Vos tenés un método de resolución de problemas. Porque te decís, yo resuelvo problemas. Lo cual, a esta altura de la vida, es lo que necesitamos todos, básicamente. Sí, pero... Pero, después te voy a pedir el teléfono particular. Pero, digo, vos aplicás un mismo método para resolver todo tipo de problemas. Digo, vos inventaste un método que resuelve problemas y a partir de ahí... De alguna manera, sí, pero quiero ser muy claro, ¿no? Para evitar equívocos. Esos son problemas técnicos. Y un problema técnico es algo concreto, no es algo teórico, no es matemática, no es ciencia. Es un objeto, método, proceso que puedan medir, cuantificar, hacer y fabricar. Y el método consiste en un paso muy básico que es estar muy perceptivo a los problemas. ¿Cómo es eso? Y estar atento a las quejas. A las quejas. Yo escucho quejas a la gente y para mí es una bendición, ¿de qué se quejan? Y si mucha gente se queja de lo mismo... Vení a casa. Técnico, hay una oportunidad. Y si me concedes eso, en la Argentina estamos rodeados de oportunidades. O estamos rodeados de problemas. Vos mirá lo que es, un tipo optimista. Actitud. La Argentina es un país lleno de oportunidades. Sí, tal cual, sí. Y la gente no lo percibe, ¿no? Mirá, uno tiene varias alternativas de un problema. O quejarse, o paralizarse, o huir. Hay un cuarto alternativa. Hacer también el problema y resolverlo. ¿Qué me contás? Eso es posible. Esa es una genialidad, esa actitud. Esa va gratis. O sea, pará. Pará, pará, porque me vuelvo loco. O sea, que la diferencia entre vos y yo, a priori, es que yo no tengo, o cualquiera de los mortales que tienen buenas ideas, a priori, es la falta de actitud. En gran parte. ¿O hay algo más? Sí, perseverancia, resistencia a la adversidad, trabajar en equipo. Eso es muy perseverancia. Hay una mezcla entre coraje y perseverancia. No hace falta saber mucho, ni ser especialmente inteligente. No, es un mito, ¿no? Si fuera cierto, todo científico inventaría, y no es cierto. Yo creo que es una actitud, perseverancia, mucho coraje, porque es una gran incertidumbre. Un inventor, en el fondo, es un gestor de incertidumbre. No sé qué va a pasar, pero voy por ello. ¿Y se puede vivir de esto, digamos vos? Sí, claro, sí. Está bueno. ¿Vos vivís? Bueno, es impresionante, porque realmente es muy grosso. O sea, la gente te contrata para resolver problemas. Che, mira, tengo esta idea, resolveme. Más que la gente, empresa. Empresa. Porque era un resultado, un proceso, o una máquina, algo que gaste menos energía. Y tiene plazos, me imagino. Sí, claro, es de alto riesgo y alta exigencia. No quieren ni PowerPoint, ni dibujitos. Decime cómo. El decirme cómo implica mucho esfuerzo, experiencia, educación. Claro, porque te des peles a la cabeza, es tremendo. En realidad, a esta altura lo disfrutamos mucho, ¿no? Como equipo de trabajo. ¿Vos tenés un equipo de trabajo? Sí, claro, sí, sí. ¿Y cómo elegís la gente que te acompaña? Bueno, son ex alumnos de la escuela de inventores, amigos personales, ¿no? Que los conozco desde los 10 años, hoy tienen 30, ¿no? Cualquiera que te dice, ah, yo soy perseverante. No, no alcanza, sí, claro. Ser curioso es necesario, no es suficiente. Ser perseverante es necesario, nunca es suficiente. Se falta un conjunto de actitudes. Primero, compromiso, autoconfianza, y ser un excelente gestor de la incertidumbre. A mucha gente le escapa, si yo no sé el resultado. Es difícil, es lento, es riesgoso, y dice, vengo otro día, ¿no? Y un inventor pone el pecho a eso. Pero, ¿quién corre el riesgo ahí? ¿El que te contrata o vos también corres un riesgo? Los dos, porque vamos contra resultados. Vos vas con resultados. Podés no ganar nada. Nos pagan contra resultados. Entonces, es un desafío mayor. Claro. No es un ámbito de ideas. El ámbito, mostrame, show me, show me the money. Es espectacular. Bueno, atención, hay una escuela argentina de inventores. Es que, bueno, vale la pena, entonces, destacar, teniendo en cuenta que, efectivamente, tenemos mucha materia prima, y esa materia prima hay que ayudarla, hay que acompañarla, hay que perfeccionarla. Eso hacen ustedes. Sí, hoy lo veo a Viro, yo tuve la suerte de conocerlo en la década del 80, él murió en 1985, a los 86 años, era un marciano, tenía más de 300 patentes, inventó el bolígrafo, el retráctil, la caja automática de velocidad, el rolón. Y, básicamente, esa actitud, ¿no? Transmitimos a nuevas generaciones que inventar es posible y que, donde hay un problema, siempre, siempre hay una oportunidad de cambio positivo. Espectacular. Con eso es un lindo mensaje para arrancar el año. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? De verdad, felicitaciones por lo que hacen.